Está generando polémica porque en las próximas semanas Gareca debe entregar la lista de los 23 para el Mundial. Tiene dos opciones, o hacer una lista de 23 justa, o hacer una lista más larga, que no puede exceder los 35, que me parece sería más dramática también. Sí, además que él pasó ese episodio con Argentina, ¿no? Fue el gol de la clasificación y se quedó sin Mundial. Tal vez no quiere exponer al jugador a lo que él pasó en su momento, ¿no? Bueno, esto es lo que tendrá que pasar, mire usted. Menudo dolor de cabeza el que debe estar teniendo por estas horas Ricardo Gareca. El Mundial es el objetivo, pero el primer gran y doloroso paso será anunciar a sus 23 viajeros. ¿Cuánto sirvieron los recientes amistosos para pulir su lista final? Pareciera que por lo pronto hay 21 seguros. Si empezamos a considerar que en el arco Pedro Galece, Carlos Cáceda y José Carvalho son prácticamente indiscutibles. Si en el puesto de lateral derecho, Luis Alvíncula y Aldo Corzo no tienen competencia. Que los defensores centrales son Alberto Rodríguez, Cristian Ramos, Anderson Santamaría y Miguel Araujo. Un lateral izquierdo inamovible como Miguel Trauco. Pero aquí, la primera duda. En la secuencia de escoger a dos por puesto, entre Luis Abrán y Nilsson Loyola, debería definirse a su relevo. El primero emigró a Vélez Sárpil de Argentina, donde es titular. Mientras el segundo es un habitual en el once de Melgar. Ambos coincidentemente tienen la misma cantidad de partidos jugados en la era gareca. Solo dos. En la volante central, Renato Tapia y Yoshimar Yotun están asentados. Detrás esperan su chance, Pedro Aquino y Sergio Peña. La volante izquierda tiene como gran dueño a Edison Flores. Y sin un suplente manifiesto, por cuestiones didácticas, ubicaremos aquí al polifuncional, Jefferson Farfán. Por el medio, Cristian Cueva y Paolo Hurtado son fijos. Y por la derecha, André Carrillo también. Aunque a las espaldas de la culebra está la otra gran duda. Mantener a Andy Polo con su inactividad en la MLS. Pero con sus nueve partidos disputados en la eliminatoria, incluso cerrando como titular el repechaje. O incluir a Cristian Benavente con sus ya conocidas dudas. Adelante Paolo Guerrero, el gran Paolo. Junto a Raúl Ruiz Díaz cerrarían la nómina. ¿Cuánta coincidencia tendrá este borrador con el pensamiento gareca? Quizá mucha o quizá muy poca. Tras el amistoso contra Escocia del 29 de mayo y entre redoble de tambores. Se conocerán a esos históricos 23. Yo haría una tingencia ahí porque podría haber la chance de que vaya un delantero más. Y como viene la cosa, puede ser da Silva ese delantero en desmedro de un volante. Porque Hurtado puede jugar detrás del punta o a la derecha. Y Farfán puede ser también un delantero más. Así que yo no descartaría a Silva. Mira qué sorpresa. En el tema de la volante, Farfán juega en izquierda, de 10, por derecha, de 9. Cueva puede jugar por izquierda, por derecha también. Y Hurtado más por derecha. Hurtado puede jugar por derecha, puede jugar de 10 también. Bueno, ahí jugó unos amistosos Hurtado. La verdad es que tiene muchas variantes, ¿no? Pero, claro, si da Silva está en el universo de posibilidades de Gareca, tal vez Polo, Benavente o da Silva podría ser. No lo descartes a da Silva. No, yo no lo descarto. A ver, te digo, podría ser la gran sorpresa de la convocatoria. Hablando de Gareca, ha sumado 40 partidos dirigidos con la selección desde marzo de 2015 y ha establecido un récord. No se acerca a los técnicos que más han dirigido Perú. ¿Alguien ha dirigido más que él seguramente? Un par. A ver, vamos a verlos. No cabe duda que el nombre de Ricardo Gareca ha entrado en el corazón del hincha blanquirrojo y también en la historia del fútbol peruano. No solo por haber hecho realidad el sueño mundialista después de más de tres décadas, sino además porque tras la victoria ante Islandia, ingresó en un selecto grupo de entrenadores con más partidos dirigidos a la selección. El argentino alcanzó la cifra de 40 encuentros al mando del equipo de todos, ocupando el top 3 de ese ranking. Un histórico ranking liderado por otro técnico mundialista como Marcos Calderón, quien nos llevó a Argentina 78, ganó la Copa América del 75 y comandó a Perú en 52 partidos. El uruguayo Sergio Marcarián, a pesar de no haber cumplido el objetivo de la Copa del Mundo, se ubica en el segundo puesto, con 45. El cuarto lugar le pertenece a Juan Carlos Oblitas, con 39 juegos. Y es que Ricardo Gareca cumplió lo que ni Oblitas, Marcarián y tantos otros técnicos no pudieron. De los 40 partidos dirigidos por el argentino, 20 de ellos fueron por eliminatorias, con un saldo de 7 triunfos, 6 empates y 7 derrotas. Las Copas América de Chile y Estados Unidos también lo vieron como estratega blanca y rojo. En total dirigió 10 partidos, obteniendo 5 victorias, 3 empates y 2 caídas. Si de amistoso se trata, Gareca nos entrenó en 10 de ellos, ganando 6, igualando en 2 y cayendo en la misma cantidad de encuentros. Solo 12 partidos lo separan del primer lugar de este ranking. Y si todo marcha como hasta ahora y renueva su contrato para el próximo proceso eliminatorio, se habrá convertido en el técnico con más partidos al frente de la selección. Bien, esos son los números de Gareca, son bastante positivos.